¡Ah! ¡Allá arriba! Ahí debe ser donde tienen a Schaefer. ¡Ah, maldición! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡No lo creo! ¡Ay, Dios! ¡No lo creo! ¡Ah! 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 Bien, ahí está la torre. 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 ¿Estás aquí? ¡Sí, vamos! ¡Suscríbete! 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 Nate, algo extraño está ocurriendo por ahí. Son... una especie de... animales. Sí. Probablemente debería haberte advertido sobre ellos. ¿Advertirme? Espera, ¿sabías que estaban estas cosas? ¿Cuándo planeabas decírmelo? No asomes la cabeza y quédate fuera de su camino. ¿Qué pasa? ¡Necesitan refuerzos! ¡Envíen refuerzos! Silencio, Nate. ¡Silencio! ¡Oh, Dios! ¡Están todos muertos! ¡Esas cosas los destrozaron! ¡Se fueron por allí! ¡Qué demonios son esas cosas! ¡Ah! ¡Finalmente! ¡La torre! ¡Estoy harto de sus excusas! Solo dame más tiempo, es todo lo que pido. Les he dado tiempo suficiente. Les he conseguido la daga. Ahora, ¿dónde está la puerta Shambhala? Mira, Soran, ¿sabe? No he llegado tan lejos para que arruine mis planes por su incompetencia. Sabemos que la respuesta está en esta sala. Solo tenemos que encontrarla. Entre tanto, Drake está justo a un paso por detrás. Contrate a la persona inadecuada para el trabajo. Qué idiota. Voy a intentar calmar un poco las cosas con él. Solo quédate aquí a ver qué se te ocurre. Piensa, Chloe, piensa. Eso me pertenece. ¿Nate? Sal de aquí. Dame la daga. Volverán en cualquier momento. Chloe, no me obligues a quitártela. ¿Cómo voy a explicarles que desapareció? Pensarás en algo. Siempre lo haces. Solo... Solo hazme un favor. Acaba con ese hijo de perra. Bien. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Un momento. Todo esto me suena familiar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, está en el sitio equivocado. Mierda. Muy bien. ¿Qué sigue? Vamos a ver. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estás, Ali, cuando lo necesitas? ¡Muy bien! ¡Eso debería alcanzar! ¡Oh, mierda! ¿Más? ¿Y a mí no he visto esos símbolos antes? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.